Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues estamos con los premios de la temporada de alianza y pues como ustedes pueden ver nosotros quedamos en la posición de experto rango 6 pero en experto número 16 o sea estuvimos a 4 posiciones de perder la posición de master, la verdad no esperaba ni siquiera quedar dentro del master en la alianza en la que me encuentro actualmente porque pues no pushean tanto en guerra, así que pues bueno 2000 esquina de titán, no vamos a estar cerca de un cristal de 7p, perdón de un titán pero pues saben que ahorita vamos a enfocarnos en conseguir los catalizadores mutantes para nuestro futuro rango 2 que va a ser Juggernaut, ok, entonces vamos aquí a escoger cristal nexo científico para ver si me sale algún luchador científico que pueda yo subir prácticamente para esta temporada, porque en esta temporada los científicos son muy pero muy útiles entonces vamos a meter, creo que es la que menos tenemos, si, por supuesto vamos a ir todo con luchador científico aquí y esto es porque no son los catalizadores de grado 5, ok, falta igual los catalizadores de... ah, pensé que tenía que escoger los otros catalizadores creo que hice mal amigos, ah no, 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 si escogí dos mutantes bueno, vamos a... estamos a 77 de esquirlas para abrir un cristal de 7, ok entonces vamos a hacer esto, abrir los cristales científicos y bueno, vamos a subirle 20 niveles más a nuestro Kaffi y 20 niveles más a nuestro Hulk rojo, ok ustedes saben, todavía estoy recuperándome eh, así que, pues bueno, ya con esto nos hacen falta 200 esquirlas para abrir otro cristal de 7 estrellas y que bueno, posiblemente si vieron el stream anterior no tiene mucho, abrimos un cristal de 7 y nos dieron a Sasquatch y los subimos a rango 2 entonces, vamos a abrir estos 5 cristales normales bien, ahí tengo 1 o 2 cristales singulares ok, 1 al máximo lo cual, eso es bueno la verdad así que, pues bueno, se viene el cristal de 7 estrellas amigos uff, vaya que, eh, quiero algo bueno me encantaría que me dieran a un luchador que ya tengo en rango 2 vamos a repasar primero los rangos 2 que tengo la verdad eh, tengo actualmente a Titania y a Sasquatch recientemente, eh, ranqueados a rango 2 la verdad de estos 3 igual porque tengo a Bishop desearía duplicar más a Titania primero porque la duplica le ayuda bastante a aumentar el Haymaker sobre todo después de utilizar el especial 3 lo duplicas si tienes el Haymaker activo por lo tanto me gustaría la verdad me ayudaría sobre todo en ataque eh, al momento de jugar eh, los Barregrounds entonces, vamos a ver vamos a ver que nos dan entonces, lo que más deseo es una Titania la duplica de Suspott estaría increíble la duplica de Sasquatch también no veo a Titania por aquí eso sí, eh es un poco desafortunado pero esperemos que aunque no aparezca pues, nos la den, ¿no? eh, veo bastante Sasquatch Hulk, Hulk negativo, negativo Misterio War Machine Odin ok, ok es un luchador nuevo no está mal eh de hecho puede llegar a ser útil en futuros nodos en este no sinceramente en este no creo que sea útil pero pues bueno es un luchador de 7 más quién lo diría ya tenemos 36 luchadores de 7 estrellas amigos wow es una locura la cantidad de luchadores de 7 estrellas que ya tenemos eh así que pues bueno sí eh esa fue nuestra posición en en lo que es la temporada de de guerras en primer lugar quedó GT40 nuevamente eh segundo lugar se lo llevó Salty y tercer lugar Nefty entonces estas son las alianzas que mejor lo hicieron a lo largo de toda esta temporada y pues nosotros como les mencioné quedamos en la posición número 16 a cuatro posiciones de perder eh el máster pero la verdad me siento satisfecho con esta con esta posición la verdad al menos no conseguimos más bastantes eh esquirlas de titán pero de algo a nada la verdad prefiero algo así que pues bueno a ver creo que tengo un cristal de de reliquia sí tengo un cristal de reliquia me encantaría conseguir algún luchador que ya tenga yo en rango maxiado para aumentar un poquito más mi prestigio ya pasamos la barrera de los 20 mil eso sí pero eh todavía no es uy habría sido perfecto si me daban a Wolverine amigos porque creo yo que ese es uno de los que tenemos bueno ya tenemos a Venom por 40 entonces tal vez me enfoque a subirlo porque eh por 40 ya ya es algo eh todavía estamos un poco lejos vean tengo 20 mil 13 de prestigio eh a ver yo creo que por 40 ya me podría servir como luchador de prestigio eh sí porque la mayoría de estos luchadores los tengo por 20 vean a este centenera lo tengo por 20 Wolverine por 20 el puño de hierro por 20 la Gamora por 40 y la Tormenta por 60 entonces eh sí entonces sí amigos creo que creo que voy a comenzar a enfocarme ahorita a subir a Venom eh por 40 porque de ahí en más otras reliquias de tengo que tenga de 5 la verdad ninguna eh y las de 6 estrellas estamos lejos la verdad de poder subirlas entonces yo creo que vamos a empezar a enfocarnos en la reliquia de Venom a ver como nos va y déjeme ver si tengo algún otro cristal para abrir creo que no creo que eso ya es todo amigos no ahorita puño de hierro es 7 no nada obviamente no eh bueno pues déjenme en los comentarios chavos a ustedes que tal les fue con su apertura de 7 estrellas si es que alcanzaron a abrir alguno de 7 estrellas o no eh los voy a estar leyendo por lo pronto pues eh Odín se une a la flotilla de luchadores de de 7 estrellas y vaya que va mejorando el deck de los 7 estrellas eh al menos de los luchadores cósmicos eh Odín no tiene mucho estaba en el en el cristal del titán recientemente fue añadido en el pool de los cristales normales así que pues bueno nada más que agradecer de que nos hayan dado un luchador nuevo y decente porque la verdad Odín creo que ni siquiera ocupa la dúplica así que pues bueno amigos ahora si yo me despido déjenme en los comentarios en que posición quedaron y pues bueno ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada quien suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video pues se mucho bye